Este mensaje es un mensaje en memoria de Ángel García López. Os hablo Luis Alberto de Cuenca. Lo conocí hace 55 años en la Universidad Autónoma de Madrid. Me convenció de que me presentara un premio de poesía que se llamaba Puente Cultural y tuve la suerte de ganarlo. Evidentemente, Ángel no fue ajeno a esa victoria mía porque apostó por mí desde el principio. Luego, lo he seguido viendo inalterablemente durante muchos, muchos años, décadas de amistad. Él fue quien me introdujo en los premios 11, esos premios tiflos, que constituyen para los que formamos parte de su jurado, pues uno de los días más hermosos, más divertidos, más geniales del año. Ahora ya no va a poder estar Ángel con nosotros físicamente en esos premios, pero estará de una manera eterna su poesía, que está escrita para muchas generaciones, porque tiene la calidad impresionante del gran poeta. Últimamente estabas escribiendo unos libros excelentes, desmintiendo eso de que cuando seas mayor no se puede escribir buena poesía. Me dijo tu hijo Ángel Manuel que tenías un libro inédito totalmente dispuesto para la imprenta. Nos empeñaremos tus amigos en sacarlo adelante en las mejores condiciones posibles. Lo que te lo mereces todo Ángel, te has ido y nos has dejado muy solos. Te mando un fortísimo abrazo y que desde la 11 se difunda esta admiración que te tengo, porque me parece que es lo menos que puedo hacer por ti. Hasta siempre, Ángel. Gracias. Representa muy bien lo que es la escuela, la academia de grandes poetas andaluces. Este roteño claramente en su vida y en su obra, en su poesía, desprende mucha luz, mucha sal, de lo que es muy típico de la bahía gaditana. Hemos tenido la gran suerte de disfrutarlo durante muchos años. Él fue técnico de servicios bibliográficos en la ONCE. Nos ayudó hace más de 30 años a poner en marcha los premios Tiflos de Literatura. Ha sido jurado hasta ahora, hasta el último día. Y ha sido una maravilla poderlo conocer. Conocer eso de estas personas buenas, de estas personas cultas, muy comunicativas y que desprenden sabiduría. Un auténtico pura sangre de la cultura al que le debemos mucho. Siempre presumía de haber sido trabajador de la ONCE y estuvo con nosotros hasta el final. Un gran tipo, una gran persona y descanse en paz. Un gran tipo, una gran persona y descanse en paz.